Hoy está junto a nosotros Anahí Durand, quien es analista política, además docente de la Universidad de San Marcos. Es una segunda oportunidad que estamos con ella. Muchas gracias, Anahí. Buenos días, Diego Montaño, la saluda desde La Paz. Buenos días, mucho gusto. Anahí, muy bien, finalmente, después de tres días en esta semana, el Congreso de la República, es decir, esos 130 señores y señoras definieron que no van a cortar su mandato, que no habrá elecciones este año, que se mantendría la fecha de abril del 2024 y que no aceptan ningún tipo de reforma a la Constitución, desoyendo, básicamente, a la agenda de aquel pueblo movilizado. Sí, la situación está en un punto muy entrampado. En primer lugar, lo que más tiene la gente, lo que más estoy diciendo, es la renuncia de Lina Volvarte y la señora Volvarte, se niega a renunciar, no va a renunciar hasta ahora, se ha cerrado en esa posición. La gran demanda es el cierre del Congreso, que este Congreso se vaya a ir a ir. Y eso implica adelantar elecciones. Ayer no se pusieron de acuerdo, en realidad no hay nada. En este momento las elecciones se dieron en el 2026, ni siquiera como tú deseas en el 2026. Entonces estamos en una situación muy crítica, porque no hay consenso en el Congreso mínimo. El Congreso se niega tanto a poner la fecha de elecciones para el 2023, como debería ser, como a incluir un referéndum sobre la nueva Constitución, para que la gente decida finalmente si quiere o no ir a una asamblea constituyente para inscribir una nueva Constitución. Hoy se va a retomar por última vez para este debate. Se ha presentado un dictamen en minoría que plantea esa posibilidad de que las elecciones sean en octubre del 2023. No hay mucha esperanza en que se logre acuerdo. Hay posiciones muy encontradas. Y yo creo que esto va a terminar generando más indignación, más movilización. Y es una irresponsabilidad enorme del Congreso de la República, que en medio de esta situación tan álgida, no pueda lograr un consenso mínimo sobre una fecha. O sea, están casi sentabeando los meses. Nos quedamos hasta septiembre, octubre, diciembre, abril. Y es una burla al pueblo peruano que se ha movilizado, que han sido asesinados en las protestas. Es una situación muy complicada. Ahora, Anaí, las movilizaciones no van a cesar. Y claramente, al parecer, el arco político que controla el Congreso, antes oposición a Pedro Castillo, hoy parecería oficialismo, expresado en los partidos de derecha y extrema derecha, parece que tampoco van a ceder. En este sentido, ¿qué puede llegar a ocurrir en los siguientes días? Sí, la decisión es que ahora Dina Boluerta está gobernando cuando los partidos perdieron las elecciones, ¿no? Tiene tres ministros del cismorismo, que es la bancada que le ha sido más leal, ¿no? La que la ha sostenido más. Ellos son los que han presentado este proyecto de adelanto de elecciones para el diciembre del 2023 y para que las nuevas autoridades se vayan en mayo del 2024. Y los otros grupos de ultraderecha más víctimas se han desobrajado, ¿no? Esta alianza que parecía sólida entre el cismorismo y la ultraderecha para sostener a Boluarte se ha ido deteriorando. Estos otros grupos no se quieren ir. Y los han dicho bien claro que no tienen por qué irse, que los han sido elegidos por un periodo de cinco años. Y que, bueno, si hay gente que protesta, es minoritario y se aguanta. Entonces, en este nivel estamos, ¿no? Claro, y en el caso de las bancadas de izquierda, progresistas, también se está... No se puede, o no podían haber aprobado en su proyecto presentado por un cismorismo. O sea, alargando el mandato de Boluarte hasta abril, casi 15 meses más. Este país no va a soportar 15 meses de gobierno de una Boluarte. Es insostenible. El acuerdo previo era que se vayan en octubre. Entonces, estamos en una situación muy complicada. Yo creo que lo que sigue va a ser más movilización popular. La gente no se va a cansar, no se va a conformar con estas maniobras del Congreso para quedarse los meses más que fueran. Y va a existir, sobre todo, yo creo, en la renuncia de Boluarte. Porque si ella, en verdad, si ella renunciaría, sabría bastante la situación, ¿no? Lo que dice la Constitución es que si la presidenta renuncia a no haber un vicepresidente, asume la mesa directiva del Congreso con el encargo único de convocar elecciones generales en un plazo máximo de cinco meses. Entonces, eso nos estaría facilitando la situación y estaríamos ya no en manos de un Congreso irresponsable y que solo piense en sus intereses corporativos, sino en otra situación política. Y además creo que calmaría bastante a la población porque ya esta censura viene a volvarte no solo a personificar la traición, sino a personificar el asesinato, el desprezo por la vida de la gente que ha perdido, ha fallecido, ha sido asesinado en los procesos durante sus menos de dos meses de gobierno. Entonces, creo que lo que sigue, básicamente, para mí, es que hoy día el Congreso no logra un resultado medianamente decente, creo que va a seguir más movilización popular. Ahora, Anaí, si renunciase Dina Boluarte en esta semana, hablaríamos de elecciones de acá a cinco meses. Estaríamos hablando de principios de julio. Sea julio, sea octubre, diciembre del 23 o abril del 24, estaríamos ante un inminente escenario de elecciones. Pero la pregunta es, bajo las mismas reglas, ¿qué garantías se tiene que se vayan a profundizar ciertos cambios, que es lo que pide también el pueblo hoy movilizado? Efectivamente, también hay esta sensación de no sirve de nada de elecciones. La gente en la calle no pide adelanto de elecciones. O sea, esa nunca fue la principal bandera porque se sabe que este sistema ya está viciado, que con los mismos partidos y las mismas reglas de juego la historia se puede volver a repetir. Por eso también que la demanda de una nueva constitución donde se escriban nuevas reglas de juego ha ido ganando terreno. Y ahora ya no es solo la población movilizada, el turandino, los sectores más extinguidos o politizados los que quieren una nueva constitución. Encuestas de tincas de derecha, como los peruanos o Ipsos, dieron el domingo que un 70% de la población peruana está de acuerdo con cambiar la constitución, con ir a una nueva constitución vía una asamblea constituyente. Que como tú bien dices, vamos a repetir la historia. Desde el 2016, cuando el patrimonismo perdió las elecciones y logró una hiper mayoría en el Congreso, no ha parado de inexponibilidad porque hemos ido girando un ejemplo en el paro de intervista. Entonces no tenemos, un Ejecutivo no tiene capacidad de llevar adelante sus planes de gobierno porque está en manos del Legislativo, no ha habido un grupo de poder. Y además hay un sistema político que tiende a cerrarse. Es muy difícil entrar en los partidos. Tenemos los mismos 12 partidos hace casi 20 años. Entonces no hay un sistema que esté también oxigenándose. Y como digo, ante esta dimensión de los fracasos, de los sistemas de apoyo, lo que sigue es una reforma mucho más integral. En el Congreso quieren hacer reformas. Dicen, vamos a tener las elecciones con reformas como la bicameralidad o la reelección porque no hay reelección de congresistas. Y esas reformas no le importan a la gente. O sea, ellos, la población no cree que esas reformas van a mejorar en algo ni en el sistema político ni en sus condiciones de vida. Porque también es una demanda por mejores condiciones de vida. Entonces lo que sigue es creo también atender ese reclamo de la población que yo creo que tarde o temprano se va a tener que escuchar qué es el de una nueva Constitución. Donde se pueda dar un nuevo pacto social, un nuevo consenso. Porque ahorita es imposible encontrar consenso desde los poderes constituidos. Anaí, ante ese inminente escenario que son las elecciones, ya empiezan a sonar algunos nombres de posibles candidatos. Por ejemplo, Johnny Lescano, César Acuña, la misma Keiko Fujimori, Hernando de Soto, desde la izquierda Verónica Mendoza, Daniel Salaverri, Rafael López Aliaga, Julio Guzmán, el mismo expresidente vacado también, Martín Vizcarra. Es decir, ¿ante qué escenario y quiénes son estos personajes? Así, en un repaso rápido. Yo creo que todavía es pronto para ver estos personajes políticos. ni siquiera algunos tienen partidos. Verónica Mendoza ni uno pudo inscribir su partido. Entonces, ¿con qué partido participaría? Esa es parte también de la decisión. O, por ejemplo, Johnny Lescano. Johnny Lescano prácticamente fue expulsado de Acción Popular. Entonces, ahí también va a tener una interna muy fuerte que enfrentar. Yo creo que los candidatos más fijos ahorita son de la derecha, los que ya se han anunciado Keiko Fujimori, pues se llama Candidatea, pero el resto de su vida fue más por librarse de sus juicios, creo que porque realmente crea que va a ganar. Y ya tiene un partido, una bancada, de hecho su bancada es la que está más avanzando con el adelanto de elecciones, a diferencia de otros, ¿no? Su bancada sí está en favor de esa opción. Entonces, creo que ella es una candidata improbable. Luego, Hernando de Soto también se anunció como candidato. El problema es que Hernando de Soto tiene una bancada de diez parlamentarios que están bloqueando con todo el adelanto de elecciones. Entonces, ahí también la crisis de la política en Perú, esta disociación entre liderazgos políticos y sus partidos que deberían conducir. Y la ciudadanía que en verdad, como te digo, en este momento no está en clave electoral, está en clave destituyente. Que se vaya a Dina, que se vaya a la Constitución del 93 y vamos a un nuevo debate sobre lo que queremos. No está apuntando en quién va a ser mi candidato. Eso está en la camisada, está anunciada una gran marcha nacional, nuevamente una jornada de lucha nacional. Esperemos que pueda hacer reflexionar a la clase política. Están jugando muy, muy irresponsablemente con las demandas de la ciudadanía. y ante este escenario, ¿qué dicen los grandes medios de comunicación? Televisivos, los medios de comunicación impresos, los podemos ir revisando, pero, ¿qué dicen, por ejemplo, desde los programas de debate y de análisis político? Yo la verdad creo que mucha gente ha optado por ya ni mirar los grandes medios de comunicación, ¿no? Aquí hay un contubernio para legitimar la protesta. Es una situación, lamentablemente, que ya ha tocado fondo, ¿no? Y es parte también de la indignación de la ciudadanía que protesta, ¿no? Una de las consignas es prensa basura, ¿no? Porque, de verdad, es constantemente un ataque a la desestimación de la protesta, es distorsionar, la verdad. Ya hay canales de televisión que simplemente están haciendo una labor casi delictiva de presentar a los que protestan como terroristas, como narcotraficantes, por distorsionar la verdad. El sábado uno de los manifestantes fue herido con una bomba en la tecnología y las cámaras prácticamente se ilustró en ese momento y falleció. Y tuvimos al día siguiente programas de televisión diciendo que había sido una piedra de otro manifestante, o sea, forzando la realidad. Es una situación muy dramática, ¿no? Los medios de comunicación además jugaron un rol fundamental para la destitución de Castillo, o sea, se prestaron ahí en contubernio con los grupos de derecha y la fiscalía para generar una matriz de opinión en la cual el gobierno fuera presentado como corrupto insostenible, como mediocre, en fin, entonces, sí los medios han sido un actor definitivo, no de ahora, como digo, desde el gobierno de Castillo y desde antes, desde las elecciones del 2021, donde también se pusieron abiertamente la camiseta de una candidata y eso ha seguido ahora. Entonces, sí están en esta línea de desprestigiar la protesta, de decir que hay ineriversidad, narcotráfico, terrorismo, y eso no lo haces tanto, porque están generando más confrontación y más odio irresponsablemente aprovechándose del espacio radiofónico de todos los peruanos. Una última pregunta al momento de agradecerle este tiempo junto a nosotros el aislamiento que está sufriendo Perú, que está decidiendo más bien el gobierno peruano respecto a la región y al concierto internacional. Ya incluso la OEA tan cuestionada en su papel en, por ejemplo, el golpe de estado del 2019 en Bolivia, ha pedido elecciones transparentes con vedores internacionales y lo más pronto posible en el Perú. ¿Qué tan importante será este tipo de voces que ya empiezan a cuestionar lo que está ocurriendo en el Perú? Voces que al principio aplaudían o estaban por lo menos afines a la destitución de Castillo. Sí, eso es un tema importante y yo creo que se ha debido también al trabajo que se ha hecho para dar a conocer la situación que estamos viviendo. O sea, ha habido países que desde el comienzo estuvieron muy firmes en la condena a Dina Boluarte y a lo que ya se veía venir, ¿no? Porque en realidad los asesinatos, las violaciones a los derechos humanos han sido desde el día siguiente que ella asumió. Entonces, yo no sé por qué la comunidad internacional, bueno, sí sabemos por qué hay ciertos oseos políticos, ¿no? La comunidad internacional se ha demorado tanto en condenar este gobierno que tiene más asesinados en protesta que días de gobierno, han 62, pero han sido asesinados en protesta y ya recién tiene 56 días de golpe. Entonces, eso ya te da una idea de la brutalidad. Jornadas de masacre de 17 personas en un solo día en Juliaca. Nosotros como peruosos estamos conmocionados con esto, no lo veíamos. Y lo que esperábamos de la comunidad internacional era una competencia mucho más oportuna, mucho más inmediata. Salvo México, Argentina, Colombia, Bolivia y Honduras que sí, desde el primer momento estuvieron manifestando sobre la situación, Andrés Manuel, Gustavo Petro, no teníamos otros países que eran a conocer un punto de vista crítico que usted vea al gobierno. Ahora, efectivamente, ya hay en la selar también una serie de posiciones que han condenado adversamente lo que está pasando en Perú, lo que publicó la OEA lunes en Conquejo Permanente, incluso desde el Senado de Estados Unidos, ¿no? Comunistas demócratas han mandado una carta a su gobierno para que un poco cese la revolución militar mientras no se aclaren nuestras relaciones, no se condenen nuestras relaciones a los derechos humanos, lo mismo en el Parlamento Europeo, también ha habido una moción de condena. Entonces, yo creo que sí, en la islamiento internacional es que no se puede trapar el sol con un león, ha movido embajadores y ha expulsado al embajador de México en Lima, ha expulsado al embajador de Honduras, está en una situación muy defensiva, creo que eso refleja finalmente la debilidad y el enfrentamiento de este gobierno, y la Boloneta además no está aislada solo internacionalmente, está aislada aquí en Lima, ya no sale de Palacio en dos meses de gobierno, salió una vez, fue a Jusco y no pudo casi ni aterrizar la población salió a decirle finalmente lo que es, manifestar su descontento. Entonces, sí, es una situación muy crítica y creo que lo que pueda seguir la comunidad internacional, los países hermanos, va a ser fundamental también para que pueda abrirse un escenario democrático en su vida. Anaí Durand, muchas gracias por haber estado junto a nosotros esta mañana, un placer, actualizando por supuesto y haciendo un análisis de lo que ocurre en la hermana República del Perú, seguro la vamos a estar convocando más adelante, un fuerte abrazo. Gracias, señora. Estuvo Anaí Durand junto a nosotros en esta primera edición haciendo un repaso de lo que pasa en el Perú.